Hoy haremos una coreografía de Margarita y su sonora que se llama Esta Vida. Explico los pasos. Hacemos la cruz. Frente, atrás, derecha, izquierda. Lo mismo aquí, lo mismo acá y lo mismo acá. La cruz en cuartos de vuelta. Bien. Segundo. Voy arriba. Arriba, arriba y cuatro colombianos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Tercero, como si fueran mambos al frente. 1, 2, 3, 4 y cuatro planchas atrás para ir girando. Regreso. 1, 2, 3, 4. Cuatro planchas atrás para enderezarme. Ahí está. Derecha, derecha, izquierda, izquierda cuatro veces. Medios giros. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Aquí le meto un poquito de tumbao con los hombros. Eso es. Y dos cubanos. Cuatro rumbas. Uno, dos, tres, cuatro. Ocho colombianos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cuatro zig zag. Derecha, derecha, izquierda izquierda. Derecha, derecha. Y regreso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Son los pasos que vamos a utilizar. La sonora, la sonora de Margarita. Ok. Esta vida se llama. Dale pues. Dale pues. Dale pues. Dale pues. Me gusta el dolor que tiene la mañana Me gusta el primer perrito de café Quiero sentir cuando el sol se asoma en mi contada Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Y a los colores del atardecer Quiero sentir entre esta arena de la playa Y lo dulce de la caña cuando beso mi querer Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarte de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces no hay amado Y a pesar de lo que sale Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Si alguien no sea para siempre Es bonita es esta vida Si la vivo con mi gente Con la muerte de mía Ay, qué bonita es esta vida Me gusta escuchar la voz de una guitarra Y dar por aquel amigo que se muere Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarte la mirada De otro hermoso amanecer Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarte de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces no hay amado Y a pesar de lo que sale Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Es bonita es esta muerte Si la vivo con mi gente Con la muerte de mía Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces no hay amado Y a pesar de lo que sale Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Es bonita es esta muerte Si la vivo con mi gente Con la muerte de mía Y te guía Salud Dignado Mucho amor, mucho amor, mucho amor ¿Qué bien? Ahora sí le salió ¡El amor! ¡El sabor! ¿Qué bien? Es salida la sonora de Margarita Espero que les haya gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!